Mi nombre es Mr. Farenhael y yo soy coleccionista de todo aquello referente al mundo Geek. O sea, colecciono figuras de películas como Star Wars, también tengo colecciones de cómics de Marvel y DC, como lo ven en esta parte de todo esto de acá. Como pueden ver, mi supermercado favorito es Batman. Y también figuras de diferentes anime y el manga, como ven en esta parte de acá. Que tengo pósters de Dragon Ball y One Piece y figuras relacionadas con ello también. Ahora, ¿desde cuándo colecciono? Eso es difícil de determinar porque incluso antes de que yo naciera, mi padre ya compraba figuras como G.I. Joe, figuras de Batman, de Superman, de Spider-Man, de los X-Men. De ese tipo de cosas porque él también es super fan de este mundo Geek al cual él me introdujo. Ahora, si hablamos ya conscientemente, coleccionar conscientemente, puede decirse que desde los 5 años que fue cuando mis padres, o sea, mi madre y mi padre, me comenzaron a mostrar más de estas figuras, de este mundo también. Me compraban autos de Hot Wheels, figuras de Marvel y todo eso. Y yo me comencé a enamorar más del coleccionismo. Y de ahí en adelante, construí todo este imperio de figuras que hoy tienen ante ustedes, damas y caballeros. Ahora, ¿cuál fue mi primera figura? También está difícil de determinar porque como les dije, mi padre compraba incluso antes de que yo naciera. Pero si tuviera que decir, la primera primera que tuve, conscientemente, o sea, sabiéndolo ya de una vez que era mía, 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 fue esta figura de Aang, el último maestro del aire. Que esa figura, recuerdo que mi abuela siempre me la buscaba yo antes de dormir porque yo no dormía sin esta figura. También me la buscaba justo cuando yo despertaba porque no podía comenzar el día sin esta figura. Y esta siempre fue de mis favoritas, o sea que no solamente es mi primera figura, sino también una de mis joyas. Ahora, ¿cuál es mi última figura? Esta, que compré recientemente un Funko de Batman, el Batman de Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Que bueno, lo estuve buscando hace mucho tiempo y pues por fin lo encontré y estoy orgulloso de ello. Ya veremos qué otras figuras vienen después. Ahora, la joya de mi colección también está difícil de determinar porque es subjetivo. ¿Por qué les digo esto? Porque si hablamos en cuanto a detalles y a la figura como tal, mi joya sería sin lugar a dudas, esta figura de Marv del cómic de Sin City. Tiene todos los detalles igual al actor Mickey Rourke que le interpreta en la película de Sin City. Y podría decirse que no sería mi joya, la verdad. Pero si hablamos ya a gustos más subjetivos, podría decirse que tengo dos joyas. Que serían este Spider-Man de las películas de Sam Raimi y Tobey Maguire. Que tiene hasta articulaciones en las manos y en los dedos y es una de las cosas que amo a esta figura y por eso la cuido sin cesar. También la otra sería este Batman de Christian Bale de la película Batman Begins. Que como les dije, mi superhéroe favorito es Batman. Y esta es una de mis joyas porque fue de las primeras que salieron de esta saga de Nolan. Y la saga de Nolan es mi favorita no solo de Batman sino también de todo el cine de superhéroes en general. Y pues esas son mis joyitas. Ahora, si tengo bootlegs. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces tienen mejor costo y tú les puedes agregar mayor calidad con los cambios de pintura, cambios en el molde. Como es lo que hice con esta figura de Thanos del cómic. O sea, esta figura no se parece en nada a la que yo compré. Pero le agregué toques de calidad que la cambian completamente. Entonces, por eso es que tengo bootlegs. Porque uno puede hacer lo que quiera con ellas y las puedes hacer ver mejor todavía. Y si no puedes hacerte un original, tienes estas que cumplen ese rol a la perfección. Ahora, si tengo un bootleg favorito, por supuesto que sí. Y eso sería... Este Funko bootleg de Flash. Como les dije, no se parece en nada a la que yo compré originalmente. No tenía brillo, no tenía una buena consistencia y eso fue lo que yo le agregué. Hice unos buenos cambios de pintura y quedó de punta en blanco. Como pueden ver, mi colección está dividida en dos partes. Una dedicada a los cómics, sobre todo de Marvel. Y la otra, dedicada más hacia el manga, el anime y todo ese tipo de cosas. Aquí ya se los mostraré más a detalle un poco. En la parte de arriba tenemos las figuras de Dragon Ball. Aquí tenemos a Picoro, Goku, Trunks, Raditz, Picoro de nuevo. Majin Vegeta, Goku, Tapio and Broly, Trunks del futuro. Freezer y Goku en Funkos. Los puedes, amos a esos Funkos. Aquí un poco más variado, como pueden ver. No hay una colección en específico. Son animes que vi en dado momento y me gustaron y quise coleccionar las figuras. Aquí tenemos The Bleach. Algunas figuras de Saint Seiya, la cual sí quiero completar esta colección. Pero por el momento tengo a dos caballeros dorados. Unas de Kuroshitsugi. Avatar, que fue mi primera figura de anime. Astro Boy. Y una figura de Bakugan, que a mí me hace siempre esa serie. Aquí tenemos también algunas de Death Note, como pueden ver también. Tenemos a L, Near, Light, Ryuk y Rama. Y por este lado, One Piece. Un anime eterno, pero es muy bueno. Eso no lo podemos negar. Tenemos a Marple Fenix, Zoro, Luffy, Sanji. Y por aquí abajo también tenemos a Brook. Y por acá tenemos algunas figuras de Naruto. Tenemos a Naruto, a Killer Bee, a Neji. Y a Kakashi, también tenemos a Pain, a Sasori, a Sasuke, a Gaara y a Sakura. Ya por este lado esto no es de anime. Estas son más figuras y coleccionables de películas icónicas como 300, Sin City, El Cadáver de la Novia. O He-Man, que son series y películas las cuales yo amo con todo el corazón. Ya por este lado podemos encontrar las figuras de Marvel, DC, algunos cómics también y ya saben ese tipo de cosas. Ahora voy a proceder a mostrárselas con más detenimiento para que las aprecien en todo su esplendor. Aquí tenemos figuras de Capitán América, que es mi superior favorito de Marvel. También hasta tenemos un cómic de Capitán América de los 70, si no me recuerdo, que es celebración de su 50 aniversario. Por eso es tan preciado por mí. Aquí tenemos algunas figuras de Lego, de Marvel, que son representaciones del UCM en Lego y algunas representaciones de los cómics. También tenemos figuras de Mega Bloks, como estas de aquí, que son como Lego, pero más grandes también. Que bueno, nunca está de más coleccionarlas, te agregan un buen estilo a la colección, valga la redundancia. Aquí también podemos encontrar estos, digamos, Funkos, si se podría decir, ya que estos vinieron antes que los Funkos, pero ahora se han revitalizado con nuevos diseños, que son los Mighty Mugs. Que son figuras súper divertidas porque no vienen con una sola cara, luego les voy a mostrar por qué. Vienen con varias caras y uno las va volteando, uno las va acomodando y cada una tiene una diferencia, una diferente emoción. Aquí tenemos unos giroclicks. Déjenme iluminar un poco más esta parte de acá. No sé si se puede apreciar un poco más. Ok. Estos giroclicks son piezas de un juego de mesa de Marvel, el cual es súper divertido. Y cada figurita viene con un nivel de poder diferente, con el cual tú peleas con tu contrincante. Aquí también tengo Funkos Butlech de Marvel. De hecho aquí podemos ver cómo dice Justice League, que es donde debería decir Justice League. Y tienes a Hulk. Ya por esta parte tenemos unas figuras de los Vengadores más centradas en Marvel. Tenemos a los Vengadores, la trinidad central de Marvel. Tenemos a Iron Man, Capitán América, Thor y una pequeñita de Ultron. Que está ahí todo escondido, luego lo voy a recrear también. También por esta parte tenemos una figura Hot Toy de Thanos. No sé si por el reflejo de la luz no se alcanza a ver completamente. Déjenme iluminar también esta parte de nuevo. Veamos. Ahora creo que sí se alcanza a ver mucho mejor. Que es una de mis favoritas. Este es el Thanos de Avengers Infinity War. Amo esta figura de verdad. Y por esta parte tenemos una figura custom que yo hice de Iron Man de Avengers Endgame. La cual la hice con una de esas Titan Hero Series. La cual no tiene buenos movimientos pero tiene un muy buen molde. Y con unos buenos cambios de pintura yo la acomodé y la dejé perfecta de punta en blanco. Déjenme guardarla. Y ya por este lado tenemos otra colección más variada. También de Marvel tenemos a La Mola y a Mr. Fantástico. De la película de... Si no me recuerdo creo que fue 2004, 2006. Los Cuatro Fantásticos. A Spider-Man de Comic The Ultimate Spider-Man. Una figura de Loki de las películas de Marvel. De Avengers 1. Que esta en parte fue customizada por mí. Ya que este cetro lo hice yo. Este no venía con la figura. Este también era un puzzle. Aquí tenemos lo que me gusta llamar la sección de DC. Que bueno son todas aquellas figuras que... Yo pues he coleccionado referentes a DC Comics. Todo ello. Y bueno creo que ya se darán cuenta a qué compañía apoyo más. Cuáles son los cómics que más leo. Aquí tenemos una Liga de la Justicia de Lego. Que son figuras que escuelas de atesorado. Tenemos a Batman, Robin, Flash. Tenemos también a Linterna Verde. Déjenme ver si puedo sacarles un poquito la caja para que le aprecien cada figura. Con más detenimiento. A ver veamos. Ahí tenemos a Linterna Verde, a Flecha Verde. Tenemos al Joker y al Pingüino también. Cómo no. Déjenme ponerla de nuevo. Que aquí bueno todas las figuras ya saben. Están me apretujadas. Tenemos un Funko de Flash. También un bootleg. Que yo mismo pues... Le di vida. Si se podría decir. Dame un segundo para sacarle que lo vean. Créanme. Esto no tiene nada que ver con el que yo compré la primera vez. No tenía nada de brillo. Nada, nada, nada. Y también aquí tenemos otra figurita de Flash. La cual amo de verdad. Amo los detalles de brillo que tiene esta figura. Es súper genial. Y tenemos a la colección completa de la Liga de la Justicia ilimitada. Serie que yo amaba full de niño. Y unas figuras que no están en esta colección. Pero que definitivamente tengo que mostrar. Son todas las de Batman. Porque sí. Batman es mi superior favorito. A pesar de que me gusta más Marvel que DC. Batman es mi superior favorito. Miren aquí tenemos los Batimóviles. Los principales podría decir. Tenemos el de Adam West. El de Michael Keaton. El del cómic. Tenemos el Tumblr. El gigante. De la saga de Nolan. También hablando de Nolan. Tenemos el Batman de Nolan. Por aquí. Y por acá también. Aquí tenemos otros de los Batimóviles. Déjenme acercar la luz de nuevo hasta acá. Tenemos el del videojuego. De Arkham Knight. Tenemos el Tumblr de nuevo. Pero miniatura. Y el de Valkilmer. También tenemos aquí. A el Batman con armadura. Del cómic de Dark Knight Returns. Que fue un custom hecho por mí también. Esta figura créanme también. No es nada parecida a lo que tienen aquí ahora. Era de un color amarillo. Con rojo. Súper mal pintado. Así que imagínense. De la transformación que yo le hice. Tenemos aquí figuras de los villanos. El Joker. Espantapájaros. A dos caras. Al pingüino. Un Funko de Batman. El de Pat Fleck. Tenemos el Tumblr de Lego. No sé si lo pueden ver mejor. Déjenme quitar esto de aquí. Se quedó un poco con el color negro. Lo sé. Que hay mucho color negro. Y un Batman de Crisis Final. Con portada de Alex Ross. El cual amas de cómic. Y una figura antigua de Batman de los 70. Que también es una de mis favoritas. Y como pueden ver. Esta. Es mi colección. Claro que también están las de videojuegos. Que se me olvidó mostrar. Pero ya se las mostraré más a detalle. Y si diría algún consejo a los coleccionistas nuevos. Claro que sí. Y aquí les va. Que primero. Si alguien les dice. Oh ya estás muy grande para coleccionar esto. Ya estás muy grande para esto o aquello. No le prestan atención. Porque no lo hacemos para jugar solamente. Ahí como se forman niños chiquitos. Porque esto es parte de nuestra pasión. De nuestro amor hacia los cómics. Y es sobre todo lo que ellos representan. Sobre la esperanza que representan para los seres humanos. Entonces el coleccionismo para mí. Es una de las cosas más hermosas que puede haber. Es una de las cosas más divertidas. Que pudo haber inventado el ser humano. Así que si alguien les dice. Que dejen eso. No les hagan caso. No les hagan caso. Porque esto les va a dar una felicidad. Impresionante. Y hasta se van a encontrar personas. Que van a compartir esto con ustedes. Tengo amigos que lo comparten conmigo. He tenido novias que también comparten esto conmigo. Así que eso también abre puertas. A conocer muchas personas. Y eso lo van a agradecer. Y es por eso también que yo siempre estaré agradecido con mis padres. Por haberme introducido a este mundo de coleccionismo tan hermoso. Y siempre voy a estar agradecido con los creadores de estos personajes tan geniales. Que hoy me dan horas y horas de felicidad. Historias buenas o malas. Me dan horas de felicidad. Y me han dado figuras que siempre. Siempre que las he ido a comprar. Las he ido a comprar con una sonrisa en la cara. Y ahora la otra recomendación que les doy. Sepan. Centralizar sus colecciones. Porque tampoco puedes estar metiendo un poco a todo. No puedes estar poniendo unas figuras de One Piece por aquí. Unas por allá de Marvel. Otras de Star Wars. Otras de Star Trek. Y al final del día perderte entre lo que tú coleccionas. Debes saber qué coleccionas. Por qué no coleccionas. Y sobre todo si en verdad lo quieres coleccionar. Por ejemplo. Yo tengo figuras de anime. Y tengo algunas de Marvel. Pero sé bien por qué lo hago. Y para qué lo hago. Y debido a mis motivos. Es que las tengo también. Y además de todo. Las he sabido ordenar. Porque es otra cosa. Sean muy ordenados con sus colecciones. Y también por favor. Por favor. Consigan buenos métodos de limpieza. Aquí les va otra recomendación. Para limpiar las figuras. Y es esta. Esto de aquí. Es un aerosol. Para limpiar armas. Esto es para limpiar calibre de 25 a 47. La compré en una tienda de armas. Pero sale buenísimo. Para comprar. No sé. Para limpiar figuras. Sale de verdad. Genial para limpiar figuras. ¿Por qué? Porque al ser hecha para armas. Cuando tú la pones en una figura. Eso queda. Punta en blanco amigos míos. Entonces. Si quieren limpiar. Usen de esto. Y créanme. Si la usan. No tendrán que volver a limpiar. En un muy buen tiempo. Porque dura muchísimo. Así que esas serían todas mis recomendaciones. Y es todo por hoy. Gracias. No olviden suscribirse. A la Edad Cueva de George. Que tiene un contenido hermoso. Y fantástico. No olviden seguirme también en mis redes sociales. Como Mr. Farrigade. Porque además de todo. Soy dibujante. Para que vean que no les miento. Aquí tienen uno de mis trabajos. Muy lindo ¿no? Así que. No olviden. Suscribirse a la Edad Cueva de George. Seguirme en Instagram. Y sobre todo. Disfrutar del coleccionismo. No lo olviden. Si no se divierten. ¿Cuál es el punto? Y sobre todo. ¿Cuál es el punto? Y sobre todo.